va para arriba el bombo ya cambio no con la lavada como la ven cambio o no cambio agrarle poquito para subirlo no con esta gente yo no grabo son gente muy maldosa caballito el unban así en gringo la llave la llave no me llamaba un taco abuelo que tiene ahí soy pero raro vale la banda no ya no está murida hey me manda mensaje se lo van a cargar tira verdad no 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 invierte a nada ahora ya 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 vamos un chamboncito bueno eh ahí te lo paso tempa se chingó la banda el alternador salió volando la banda el alternador gente vamos a la pila se descargó salió volando la banda el alternador vamos a poner el chamboncito mira que lo traigo el wey como andan no prende dice Jaime no wey la pinche pila el alternador valió verga no no lo aguantó y salió volando la banda el alternador pero no lo vamos a apurar gente si no está para calarlo no lo vamos a calar gente vamos a esperar toda semana no hay pedo no tengo ninguna prisa ya he esperado un chingo de tiempo como para que me me vaya a querer ahorita poner a experimentar si no quiere jalar no lo vamos a calar porque la bomba de gasolina está muy baja también esa bomba estaba abandonada y está ahorita lo que vamos a checar si sube la presión de gasolina porque está muy baja la presión si no sube pues ya lo vamos a dejar gente hasta lunes hasta lunes ahí le voy a dar ahí prendió gente pero sin alternador a ver bájale ahí güey ciérrale ahí ya ven para grabar ¿dónde va? ¿por eso lo prendiste? si es un jumper ya va a salir una maniobra muy peligrosa o qué o quién sabe ¿quién sabe qué va a hacer? nada se va a acomodar bien bien confiable si el miedo lo juve ya no pues ya le agarré ya le agarré la medida güey ¿eh? pues por eso tardaron a agarrar güey porque los mira ay no más gente si le tendré la medida al güey mira si le tendré la medida al vato no le sabe el morro gente miren aquí surgió dos problemas surgieron la banda pues no la banda del power salió volando ya no quedó no sé qué vamos a hacer ahí con ese power a otra la presión de gasolina gente está a 2.5 ocupo que esté mínimo a 8 gente entonces esa bomba de gasolina estaba tirada pues estaba o sea no estaba en uso entonces yo creo que esa va a tener que vamos a tener que comprar el kit para la bomba de aceite de gasolina gente y pues a lo que nos lleva gente es que no vamos a poder calar otra vez porque está muy baja la presión de gasolina y si yo voy y calo así valiéndome verga le voy a en la mar el motor gente entonces pues ni modo gente no vamos a hacer las cosas como antes ya cambiamos ya somos otros la presión de gasolina está demasiado baja a 2.5 gente es prácticamente nada ocupamos mínimo mínimo 8 libras de presión para poder calar este carro y pues no está gente ahorita ya hay fiesta con mi tío y vamos a cancelar la calada de hoy ahorita ya veníamos a calar ya traíamos el agua traíamos para limpiar la carretera la goma por allá también íbamos a ir a calarlo pero ahorita que lo saqué del car wash sabes que le dije déjame darle una una vueltita y ya nos dimos cuenta que la banda salió volando o sea que el alternador no quedó muy bien ahí que digamos hola entonces pues lamentablemente gente se cancela la proba de hoy hasta lunes martes vamos a ver que onda con la bomba de gasolina vamos a tener que quitarla y pues arreglarla vamos a tener que arreglarla y ya me ha dicho el señor el señor que me la vendió me dijo sabes que a lo mejor la bomba se te tira o te da algún problema porque pues tenía la bomba rato parqueada ahí y como el metanol es muy explosivo gente pues parece que no está funcionando bien entonces vamos a abrirla para arreglarla porque no hay nada de presión gente no hay nada de presión de gasolina y pues no podemos correr así gente no podemos correr así no me pude así como antes que me valía verga no ya no me puede valer verga porque si voy ahorita nada pues vamos a calarlo no empiezo a ver que pasa no le voy a en la madre el motor gente y pues no ya vamos a hacer las cosas pues un poquito con más calma pues no se hizo ni modo ya estábamos a punto de ir a calar de todo lo voy a enrampar porque ocupo llevarlo con el tío Lalo para hacer unos movimientos y este y pues se cancela gente se las debo se las cerra muchas gracias por las estrellas dice si pero ya tanto esperaba el bombovil no no me he esperado nada Sabino realmente no lo hemos esperado nada a lo que espera un carro así tú sabes que esa madre tardan hasta años meses entonces pues lamentablemente no yo también tengo muchas ganas de calarlo yo soy yo soy el principal el principal cabrón que quiere calarlo pero pues no no se puede necesitamos que esté todo al 100 por eso quería darle una pasadita ahorita hace ratito para calarlo y pues no 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 se hizo bueno gente entonces nos vamos mañana mañana vamos a ir a Azteca pero no voy a correr no voy a llevar el carro nomás voy a ir a ver los tiros sale buenas tardes buenas noches gracias adiós gracias 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 gracias